¡Baja! ¡Baja! ¿Y si puede volar? Sí, hombre, lo que nos faltaba, como no eres tuya película ras de suelo... Anda, venga a la cama. No, ni hijo ni nada, Carlos, ya estás dando la lata. Y ojalá me estés dando la lata siempre. Toda mi vida. Hasta que sea un viejecito, un viejo pellejo, ya que no me puedo ni mover, que me duelen todos los huesos. Pero entonces tú llegarás, con tus poderes, y harás así, como tú haces con la mano. Y me moverás y me llevarás donde yo quiera. Al bingo, por ejemplo. Al bingo estaría bien. Carlos, no me vuelvas a dar un susto así en tu vida, ¿vale? Mira que como te mueras te mato. Entonces, cuando yo sea mayor, tendré que cuidar de ti. Tú ya eres mayor, Carlitos. Ya tienes que empezar a cuidar de mí. ¿Vale? Venga. Y ahora a dormir, que todavía nos queda una horita de sueño. Venga. Venga.